Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video y el día de hoy vamos a hacer como el intenta no reírte chale y bueno, estamos aquí con mi hermana Citlady y el reto consiste en meterte agua en la boca y vamos a ver los videos que puso mi tía que no hemos visto los videos ni nada o sea, va a ser como sorpresa ahorita y pues bueno, ya estamos preparados van a ser, ¿cuántas rondas? ¿cuántas? cinco, el cinco y bueno, pues ya aquí tenemos nuestra agua ya vamos a empezar una, dos ay, no puedo no puedo ya iba otra vez no puedo ¿cómo lo subiste? que fácil de esta canción cuidado, estás bien bueno, volvemos en la primera ronda casi me muero casi se mueren vamos a la segunda ronda y me bajó mi teléfono bueno, si no saben por qué nos reímos es porque es una película muy chistosa que hace reír a mi hermana y pues me hace reír a mí y pues me trae el recuerdo y pues me da mucha risa bueno, ya vamos a la segunda ronda ya vamos a la segunda ronda ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a volver a poner el video desde el principio Y tenemos que aguantarlo Tenemos que aguantarlo porque nos escupimos luego, luego cuando vimos al señor Déjale el ingreso Ay, ay, ya se están jugando ¡Qué asco! Ay, espera, espera Ay, espera, espera Aquí está la luz cerca Sí, pero voy a empezar Vamos a empezar con lo mismo video Ya, una, dos Ah, yo quiero Adiós Amén ¿Puedo ver el amor? ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, ¿notan esto? Les escupidos es mi hermano. La verdad, hay que ponerlo otra vez. No, ya, el que sigue. Voy. No, ya, la boca, la boca. No, ya, la boca. No, ya, la boca, la boca. No, ya, 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 la boca. Ya, la boca. Ya, la boca. Ya, la boca. No, ya, la boca. No, ya, la boca. Ya, la boca. Ya, la boca. Ya, la boca. No, ya, la boca. No, ya, la boca. Ya, la boca. Ya, la boca. No, ya, la boca. Ya, la boca. Si les ha gustado, compórtanos con sus amigos Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¿Atránsito si quieres agregar? ¿Te gastó mucho? Ya Adiós Ay no, estoy grabando